James Scott responde con firmeza, es hora de que los afroamericanos rompan con los estereotipos políticos. El senador republicano James Scott ha abierto un intenso debate en las redes sociales sobre la autonomía de los votantes afroamericanos, tras una serie de comentarios realizados por la comediante Chelsea Handler que sugieren que el rapero 50 Cent no debería haber votado por Donald Trump en las elecciones de 2020 debido a su raza. En una entrevista de 2020 en el programa de Jimmy Fallon, Handler declaró que 50 Cent, con quien salió brevemente en 2011, no podía votar por Trump porque es negro. Este comentario ha resurgido y se ha vuelto viral, provocando una respuesta firme y sarcástica del senador Scott. Dile a otro hombre negro cómo pensar, publicó Scott en sus redes sociales, añadiendo, sí, por favor, dígale a otro hombre negro cómo pensar, señora Blanca. Este comentario ha generado un amplio debate sobre la libertad de pensamiento y la independencia política de los votantes afroamericanos. Scott ha sido un crítico consistente de la narrativa de que los afroamericanos deben votar exclusivamente por el Partido Demócrata. En una reciente aparición en Hannity, Scott argumentó que sin el voto afroamericano, no habría Partido Demócrata. Además, destacó que desde su elección al Congreso en 2010, ha habido un aumento significativo de candidatos republicanos negros a nivel local, estatal y nacional. Las políticas del presidente Trump han provocado un aumento de candidatos políticos republicanos negros que asumieron cargos a nivel de ciudad, de condado, de estado y del Congreso, dijo Scott. Estamos viendo concejales negros, asambleístas negros en todo el país. Scott también respondió a las críticas de los confitriones de The View, quienes se burlaron de sus esfuerzos por atraer a votantes negros al Partido Republicano. Sunny Austin, una de las confitriones, afirmó que Scott no estaba defendiendo con fuerza a los conservadores negros y que era el único senador afroamericano del Partido Republicano por una razón. Si alguien piensa que Temscar va a atraer a un grupo de hombres negros, tiene que seguir adelante, porque Temscar es el único senador afroamericano del Partido Republicano por una razón, dijo Austin. La respuesta de Scott ha sido clara y contundente. Los afroamericanos deben tener la libertad de pensar y votar de acuerdo a sus propios valores y principios, sin estar atados a un partido político por su raza. Esta postura subraya la necesidad de un debate más amplio sobre la independencia política y la diversidad de pensamiento dentro de la comunidad afroamericana. Scott, quien se postuló para la nominación republicana antes de retirarse y apoyar a Trump, es uno de los posibles candidatos que el expresidente está considerando como compañero de fórmula para las elecciones de 2024. Si esta noticia te ha parecido relevante e interesante, no olvides darle like y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de futuras actualizaciones. Gracias por tu apoyo.